Bueno, y en esta tercera ocasión que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, en relación con las modificaciones a la ley del IVA, que estamos precisamente discutiendo, cuando vengo a solicitar la discusión para reformar el artículo segundo A, tracción uno, inciso I, en materia de libros y librerías. Nuestra industria editorial, diputados y diputadas, ya venía sufriendo antes de la pandemia, pero desgraciadamente ahora tiene que sumar a estos efectos devastadores, pues la crisis sanitaria que enfrentamos. Lejos de ser una postura fundamental de este gobierno, el apoyo contundente e incondicional a la cultura y a las industrias y empresas culturales, este gobierno hace todo lo posible por entorpecer sus labores. Y yo me pregunto, ¿por qué le tienen tanto miedo a la cultura y terror al aprendizaje, a la generación de conocimientos que esto genera? Durante mucho tiempo los libreros, independientemente de su tamaño, han manifestado la injusticia fiscal en la que tributan al vender un producto libre de IVA, de tal forma que no pueden, a diferencia de otros comerciantes, trasladar dicho impuesto, de tal manera que deben absorberlo de sus pequeñísimas ganancias. Lo que propongo en un primer momento es una modificación para que puedan tributar en tasa cero, como los productos que venden, como lo hacen las farmacias, que todos entendemos perfectamente. Y esta reserva, fíjense que causa un impacto mínimo en la recaudación de dicho impuesto de un cero punto cero 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 nueve por ciento del total. Pero sus efectos, como en muchos otros casos, son verdaderamente mayúsculos. Un país de lectores es un país mucho mejor y más preparado para el futuro. La estructura de los costos de las librerías muestran que el ochenta y cuatro por ciento de sus costos totales directos es la adquisición de los libros a editoriales mexicanas o extranjeras. Y por definición, estos gastos no pueden ser deducidos ante el SAT, lo que coloca a las librerías en una posición de desventaja frente a otros sectores de actividad. Esto implica que las librerías tienen un costo entre el doce y el dieciséis por ciento superior a cualquier otro establecimiento comercial de México, en la medida que no les permitió acreditar el IVA de los servicios e insumos utilizados en la comercialización del libro. Introducir el régimen de tasa cero a las librerías implicaría, por una parte, una reducción recaudatoria anual de apenas ciento cuarenta millones de pesos. Pero esto se compensaría totalmente y de manera casi inmediata con un mayor pago del ISR de las propias librerías, al generar un mayor margen de utilidad sobre ventas y una mayor actividad comercial en general. De acuerdo con la información de la Asociación de Libreros de México, AC, el margen de utilidad de las librerías asciende apenas 6.5 por ciento para las chicas, 7.2 por ciento para las medianas y 8.1 por ciento para librerías grandes. La posibilidad para las librerías en México de deducir el total de los gastos de IVA diferentes de libros implicaría un aumento de sus pagos del ISR del 5.5, el 6.5 y el 7.1 por ciento respectivamente en cuanto al ISR. Díganme si no, sería una fórmula de ganar-ganar. Y bueno, entre otras ocurrencias que no son novedosas, puesto que se votaron el año pasado, tienen que ver con aplicar impuestos para actividades llevadas a cabo en plataformas digitales. Y en el peor momento de verdad, a la Secretaría de Hacienda se le ocurre, en su afán de buscar nuevos, escúchenme bien, nuevos impuestos que el presidente pueda decir que no son impuestos, pues ahora le impuso un IVA a dichas actividades. En su momento lo advertimos, que era un impuesto cuya naturaleza es de traslado. Pero el año pasado, dice que ingenuamente, la Secretaría de Hacienda creyó que los dueños de dichas plataformas, y en su mayoría extranjeras además, absorberían estos impuestos. Pero a ver, fueron los choferes, y bien pudieron ser los clientes que terminaron pagando el IVA, afectándolos directamente en sus ganancias. Entonces, fíjense, mientras para muchas personas la actividad comercial derivada de dichas aplicaciones, como las de transporte, repartición de comida, o ventas por internet, fueron una bendición al ser una fuente de empleo productiva durante la contingencia, ¿qué hizo el gobierno? Pues castigarlos. Y aún así, tienen la poca vergüenza de decir que no hay nuevos impuestos. Insisto, aquí digan y griten lo que quieran, pero pregúntenle afuera a sus conductores, a sus repartidores, a los restaurantes que están ahorcados por este incremento de los impuestos, que no está pagando la plataforma. Se les está castigando a ellos. Estoy de acuerdo en que como actividades comerciales que generan un lucro, deban de pagar impuestos al Estado, pero estos, tal y como lo mandata el artículo 31, fracción cuarta, establece que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos. De dicho precepto, además, se desprenden principios de justicia fiscal, como la generalidad, la obligatoriedad, la proporcionalidad, la equidad y la legalidad tributaria. Y que sepan los ciudadanos y ciudadanas que dentro de la ley del IVA que aquí se presenta, pues desgraciadamente no están estos principios. Lejos de aprobar estímulos que permitan reactivar la economía de la gente, lo único que pretenden es exprimir los pocos pesos que ganan muchos de nuestros ciudadanos. Eso sucede también con la pretensión de imponer IVA a productos usados, vendidos por Internet. Esos productos ya pagaron un IVA cuando eran nuevos. Lo único que provocan es la penalización de dicha actividad comercial que sirve de sustento para muchas familias en estos momentos desesperados. Señoras y señores diputados, sé que están entretenidos, pero ¿qué esperamos para de verdad dar un golpe sobre la mesa y empezar a tomar muy en serio nuestra labor? Término, diputada, presidente. ¿Qué esperamos para agarrar valor y que digan no ante esta injusticia? En verdad el proyecto político al que pertenecen buscaba hacerle esto a la gente, de verdad quieren ser parte de ello. Creo que en la vida siempre se tienen varias opciones y ustedes tienen las suyas y no se esperen hasta que antes de las elecciones México que los necesita aquí y ahora luego se los vaya a reclamar. Les agradezco mucho, sobre todo a ustedes que ahora quieren que termine la presentación, fueron los que precisamente no estuvieron escuchando en ningún momento. ojalá que luego lo vean en el diario de los debates porque la gente se los va a reclamar, diputados y diputadas. Insisto, aprovechen la próxima vez que se suban a un transporte, que tengan una repartición de alimentos a los restaurantes. Pregúntenles cómo les afecta, porque ellos sí saben que son ustedes y lo están haciendo aquí y ahora. Le agradezco mucho, diputada, presidente, y a todos ustedes quienes sí atendieron a estas horas de la noche. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Alcalá Padilla.